El gobierno de Marcelo Ebrard está en la búsqueda permanente de construir una ciudad de equidad y una ciudad de equidad parte de disponer de los espacios públicos para el beneficio de todos los habitantes de la ciudad. Un entretenimiento como el que se plantea con la pista de hielo es una actividad que no conoce mucha gente de la ciudad pero que aún estando en desventaja económica frente a quienes pueden hacerlo viajando a otros países podrán tener acceso ahora a esta gran pista que se va a colocar en el Zócalo de la ciudad con acceso libre. Parece muy buena idea, va a ser, pues aparte de algo novedoso, pues más accesible para todo público ya que mucha gente pues no tiene acceso a este tipo de espectáculos ni de centros de diversión solamente en los lugares pues de alguna manera exclusivos. Me hace un gasto que se podría ocupar en otra cosa, seguir con otras cosas que realmente mejoren y que ayuden al pueblo, lo que realmente necesitan o está bien la diversión pero tampoco exagerar. Este dinero debería de ser para nuestro México, para la gente que de veras lo necesite. Mejor que levanten al pueblo, que no caigan en un hielo, que no se caigan en un hielo nada más. Me parece fabuloso que la gente humilde, que a veces no tiene para presentarse en esas pistas de hielo que son caras a veces, entonces se me hace fabuloso también que lo estén haciendo y que hagan más obras en beneficio de la ciudadanía. Gastar dinero de una manera a veces tan tonta, se le quiere llamar así, porque hay mejores centros y hay lugares para eso. Y yo creo que este, además que es un patrimonio de México, no es muy de acuerdo que jueguen con él. Pero finalmente lo que importa es que haya al alcance de todos los habitantes y visitantes de la ciudad una instalación de esta magnitud, la más grande del mundo.